Vamos a hablar de música porque no solo hubo festival de viña esta semana, también otros espectáculos en el país. El año pasado, Luis Miguel había realizado una serie de 10 conciertos en Chile, pero que estuvieron marcados por algunos problemas en su voz. Pero ahora tuvo su completa reivindicación. Dos presentaciones en el Estadio Nacional, en un espectáculo que tuvo mariachis, sorpresas y una voz también muy recuperada para deleite de sus seguidores. Si hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé. Y no hay quien no se sepa esa canción. Su voz y carisma en el escenario han cautivado el corazón de miles alrededor del mundo. Hoy el Sol de México conquistó nuevamente el corazón de las chilenas a punta de éxitos. Estoy feliz, súper emocionada, no caigo de emoción. Con todo, a ver, somos los incondicionales, así que tenemos que estar aquí. La vida y la vida, me lo corrí todo para llegar aquí y estar acá. A tú, la misma de ayer, la que no supe a... Cantando la incondicional, te puedes marchar y hasta que me olvides. Se preparaba para el espectáculo que prometía mucho y más. Y claro, luego de sus 10 presentaciones en territorio nacional el año pasado, sus fanáticas chilenas quieren volver a repetir la experiencia. A las 9 de la noche, con un estadio nacional lleno, apareció Luis Miguel en el escenario. Uno repleto de músicos y bailarines que le dan un sello único a su espectáculo. Un show que repasó lo mejor de la carrera de la Azteca, desde sus recordados boleros, pasando por mariachis y hasta sus éxitos pop. Un espectáculo que según sus fanáticos fue impresionante. Y es que con más de 40 años de trayectoria, hombres, mujeres y niños coreaban sus canciones. Impresionante, impresionante. Siempre he sido un admirador de Luis Miguel, impresionante el show. Maravilloso, maravilloso, hermoso, canto lindo, hermoso. ¡Excelente el sol de México! De Luis Miguel, cada día, cada día mejor. Un show espectacular, de verdad, fuera de serie. En el estadio nacional y por redes sociales, la locura por Luis Miguel se vivía en todas partes. Yesenia y Bania, madre e hija, ambas comparten la pasión y el gusto por el sol de México. Ellas no lo pensaron mucho y desde Quillotas viajaron a verlo. Me gusta de que me acuerdo. De los cuatro años, más o menos, cuando él venía recién acá a la Quinta Vergara. Y de ahí que siempre lo he seguido. Siempre ha sido como algo que nos ha unido Luis Miguel. Lo escuchamos en la casa juntas, cantábamos. Es como una parte de nosotras. Y es que lo que une la música de Luis Miguel no lo sé para nadie. Así fue como 90.000 personas disfrutaron de dos noches de magia y romance. En canto que también sedujo al mexicano, ya que salió luego de finalizar su espectáculo a cantar Cucurrucucú Paloma, lo que marcó el final de su paso por Chile. Que te puede interesar un montón, Marín. A ver, yo creo que esto va a causar un curor. Luis Miguel, conocido como el sol de México, arribó a Chile acompañado de su novia, la empresaria y diseñadora española Paloma Cuevas. Mira, no sabía que había venido con su novia. Sí, pues los captaron muy románticamente en un restaurante del sector oriente de la capital. En su primera salida por la ciudad, la pareja decidió deleitarse con la gastronomía local en el reconocido restaurante Ruba y Ya. Siempre van a ir, ¿eh? ¿Te gusta Luis Miguel ir ahí? Sí, la vez pasada también había estado ahí. Clientes frecuentes. ¿Te acuerdas que habían puesto unos biombos para que nadie lo diera y todo eso? Bueno, esta vez lo vieron y los clientes lo fotografiaron y lo saludaron. Lo aplaudieron. Lo aplaudieron también, claro que sí. Esto en la comuna de Vitacura, ¿eh? El emocionante momento fue captado por los presentes en el restaurante, quienes rápidamente reconocieron al famoso cantante y tomaron sus teléfonos celulares para grabar y tomar fotografías. Oye, mira, Luis Miguel, ¿crees como nunca antes lo hemos visto, Manny? Sonriendo. Sonriendo. Saludando al público. Saludando a la gente, interactuando con sus fans. Está contento. ¿Será que el amor lo tiene revocijante? Yo creo. ¿Sí? Yo creo que eso influye. Puede ser, ¿eh? Está feliz. Lo ve sonriente, se le mueve muy bien. Entre saludos y muestras de cariño, Luis Miguel se tomó el tiempo de saludar a algunas fanáticas que estaban ahí comiendo en el lugar, quienes no dudaron en expresarle su amor y admiración. Por supuesto. ¿Qué querías? ¿Te tomarías una selfie? Esto mismo te iba a preguntar. ¿Qué harías tú si ves a Luis Miguel en el restaurante donde tú estás cenando? ¿Te acerco? Me acerco rápido. Ahora, aseguré, me pongo al lado. ¿Sin preguntarle? Sí, bueno, no sé, pero sí. Ahí depende la situación. Depende. ¿Me volví, Luis? Yo lo grabaría, sí. ¿Lo grabarías? Sí, es fácil. Bueno, esta no es la primera vez que el intérprete mexicano visita el restaurante Rubayat durante sus estadías en Chile. En agosto pasado, lo que te contaba recién, durante una serie de conciertos con Presión en el País, una serie de conciertos, se mandó como 80 conciertos. Sí, tocó todo el mes de agosto. La voy a como charla de Chile. También disfrutó de una cena en este exclusivo establecimiento junto a Paloma Cuevas. Ah, vino con la misma novia. Con la misma, claro. Es que Luis Miguel cambia a veces. Uno no puede cambiar de amor como se cambia de calzoncillo en la mañana. Pero Luis Miguel yo creo que sí. Luis Miguel podría. Luis Miguel podría, ¿por qué no? Bueno, la presencia de Mickey se da en medio de un regreso al país por su gira 23-2024 donde ofreció dos conciertos en el Estadio Nacional que fueron sold out. Se vendió todo. Se vendió todo, claro. En pocas horas, repletando el recinto. En el show Luis Miguel incluso hizo duetos con... ¿Cómo estás? ¿Cómo con Michael? Con Michael Jackson y Frank Sinatra nos ponen acá. ¿De qué año esta noticia? ¿Será como con la inteligencia artificial? Yo creo, ¿no? ¿A eso se refiere? Porque ya están fallecidos hace bastante tiempo ambos. Sí. Quizás los pusieron de fondo. Puede ser. Puede ser. Sigue usted, Mane, con esta noticia contándonos. A ver, ¿qué más les puedo contar? Que esta es la primera tanda de conciertos que se realiza en el recinto, en el Estadio Nacional, luego del término de los Juegos Panamericanos. O sea, Luis Miguel estrenó el Estadio Nacional en cuanto a conciertos y se vienen más espectáculos en el Estadio Nacional. Se viene Karol G en el Estadio Nacional en abril, los bunkers también. Así que con esto Luis Miguel da pie a la temporada de conciertos ahí en el Estadio Nacional. Repleto total, ¿eh? Y hablando de Karol G. Hablando de Karol G. Cuéntanos. La cantante colombiana y su equipo de trabajo vivieron momentos de pánico cuando el avión privado en el que viajaban aterrizó de emergencia en un pequeño aeropuerto, esto de Los Ángeles, California. Gracias. 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 Nos inspira la naturaleza.